Si nos preguntan, por ejemplo, cómo definiríamos o qué nos identifica como teatro, como manera de hacer, ¿qué diríamos? ¿Cómo podríamos explicar eso ahora después de 20 años de cumpleaños? ¿Cómo es el lenguaje moche? Eso, sí, el lenguaje moche nos está. Próximo, ¿no? Cercano. Sí. Yo creo que siempre hemos buscado, pero yo no creo que sea tanto, porque lo buscamos en la vida también, somos gente que nos gusta conectar con la gente, hablar con la gente, ser próximos, ¿no? Somos cercanos. Sí. Cuidadosos también, ¿no? Los espectáculos también somos cuidadosos. Divertidos, sí, bueno. En la iluminación, en los detalles, ¿no? Yo creo que también tenemos un secreto del ritmo. Por eso creo que, a ver, el buen teatro, pues bueno, tiene que ser cuidados hoy en día. Ves las horas, el teatro se ha mejorado mucho técnicamente todo. Cuando se cuenta con equipos muy potentes, hay muy buenos profesionales en otros sectores del teatro que ahora hacen que ir a escenografías y todo esté bien. Yo creo que más en nosotros, la gente siempre se sorprende porque hay un punto de conexión diferente cuando dicen muy, muy, muy próximo, ¿no? A mí me gusta mucho cuando sales del teatro y te dicen, nos habéis engañado. Qué cosa, ¿no? Es decir, que cuando realmente es la esencia del teatro que te engañen. Yo siempre les digo, pero habéis pagado para eso, para que nos engañemos. Que yo creo que también nos ayuda nuestro ritmo, que yo creo que es un ritmo como muy potente y que engancha al espectador. Al final les descubrimos que el teatro también es este ritmo que ellos llevan en el día a día también. No sé, a mí me lo parece. Bueno, trepidante entonces. Trepidante, vale. Un teatro trepidante. Trepidante, nos gusta. Sí, puede ser.